Es Montemey, está en Hugo, a cerrar de Bochico, por donde está la palabra de José Meloé, hacia el Dios del Señor. Allá estamos unidos, vamos a ver. Nuestro sacerdote es el Padre Vicente Guiliano Martínez y nuestro vicario, el demoticario el Dios del Señor, que es el Padre Guiliano Martínez. Bueno, vamos a ver este informe, ¿verdad? Las entradas que tuvimos en el pasar fueron de 2.240, donde tuvimos en el activo 4.600, en el parque de esta segunda, 6.640, donde nos volvió. Total, de entradas, 22.480. Total de sanidad, 16.482, con 28.92. Los servicios que invitamos, ¿verdad? Este año, en el final, 168, bueno, pues, tenemos por ahí impresada la garantía, la rueda, la mujer, la delincamiento, la mujer, la que se lleva a eso, ¿verdad? Que no se hace ya, pues, 178, ¿verdad? Descensas, 583, tenemos 47 casos. Pues, a partir de parte, igual que ustedes, la gente es ahora sin trabajo, pues, la mujer es venta, el alumno es necesitar, pues, bueno, muy bien. Las comidas, 989, ¿verdad? Porque sabemos bien que, bueno, cada mes, donde incluso la comida o una debida, A los dos casos, la mayoría de los chicos son asesinos, tenemos un niño, pero la mayoría son asesinos de la tercera edad. Ellos cada mes, sinceramente, necesitamos a las 10 de la mañana, aquí en el Santísimo, tenemos una obra, hay un asesino, es a por su barrio, hay impuestos, estamos ayudando a diseñar otros recursos, por su fuerza, por su fuerza, por su fuerza, por su fuerza, para seguir adelante. Ahí estamos una hora, después de ahí, les ofrecemos un desayuno, un hija, en los que te cantos, después les ofrecemos también, les damos su despensa, y pues ahí con muchos años, yo no lo he ido a vivir, muchachos, la tercera edad, y yo a su peda, la presidencia, yo les voy a decir muchachos, para mí son muchachos, y ver estos días con tantos ánimos, con tantas bendiciones, yo les digo que eso es lo que nos pagan, las bendiciones negros, nosotros podemos trabajar mucho más, con los cámaros, para los que estamos, y una de las cosas, este, este día también, yo les digo mucho a padres, a los que nos dicen mucho, de que a ellos se pudieran, de que vayan a mi hijo, a los que están casas, eso es un poco requisito, pero yo les digo a las mujeres, cuando ustedes se sienten bien, se vienen a mí, cuando estén en cámaras, cuando estén en cámaras, ¿verdad? y les traen muchas sojitas de medicina, ¿verdad? la cubreca que se mueva, ¿verdad? porque el padre nos dice que, si estamos bien alimento del cuerpo, pero también estamos en este coche, ¿verdad? entonces en esto trabajamos mucho, ¿verdad? apoyos a instituciones, a los, allá cerca de nuestra comunidad, le damos, este, a el primer, una semana, y dos, una semana, en el instituto, chicos, tienen con su pueblo, y ellos vamos a poner ayuda a los estudiantes, que los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, en la Mercedes, a la Mercedes, a la Mercedes, el balance exacto, de billamos, 440, entradas fueron, el 22, el 23, 16.7, pero no lo hacíamos ada colar, ya con la pequeña, ya buscamos el 6, otra vez veremos como cuatro y cinco, pero vamos a iniciar, que hagas de granja, entonces, Gracias.